Hola amigos, hoy vamos a preparar michotes de res Aquí tenemos media cebolla 10 dientes de ajo Una cucharada de pimienta Media de clavo Tenemos hojitas de laurel Tenemos una cucharada de comino Sal, pero la sal es al gusto Y tomillo y mijo arana Y hojas de aguacate Yo las partí porque están muy largas Y aquí tenemos el axote Pues nomás vamos a ocupar Aquí la mitad vamos a ocupar lo que es un cuarto Ok, y aquí tenemos Libre y media de chile guajillo 4 chiles anchos 4 tomates verdes Tomillo, este chile Son tomates verdes O tomatillos Y tenemos aquí 5 chiles Y aquí tenemos 5 chiles de árbol Y tenemos 20 libras de carne de res Tenemos hojas de plátano ya cortadas Y asadas Y tenemos pedazos de papel aluminio Y lo vamos a envolver en la carne Ok, vamos a agregar Todo para molerlo Ok Lo vamos a agregar aquí a la licuadora Todo esto que yo tengo aquí ya está asado Asado ya lo puse a remojar Para que estemos Todo esté blandito Ok, ya tenemos aquí los chiles Le vamos a agregar un cuarto de cebolla Ajo Y vamos echando de poco a poco Pimienta Ok, le vamos a agregar El clavo Y la pimienta Tomillo Todo se lo vamos a poner Le vamos a echar una cucharada De tomillo y mejorando Y sal Pero la sal es al gusto Y yo que es un cuarto De achiote Le voy a poner un pedazo Y el otro pedazo Lo voy a agregar Al otro que vamos a moler Ok, amigos Ya tenemos aquí molido Ahora lo vamos a colar En el anterior video De la barbacoa Que les dice No molió el chile No licué Digo, no este No lo licué Ok, les estaba diciendo Que en el otro video No colé el chile Del de la barbacoa Porque así va Así va la receta De la barbacoa Pero en esta ocasión Si lo vamos a colar Ok, ya tenemos todo Licuado Y aquí lo vamos a dejar Ya este Marinando De dos A tres horas Para que penetre Todo el El chile en la carne Lo vamos a dejar Y ahorita regresamos Ok, ya tenemos todo listo Ya pasaron las dos horas Y vamos a hacer los michotes Yo le voy a poner Dos pedazos Ahí ustedes Depende como lo quieran De un pedazo Dos pedazos Y le vamos a agregar Un poquito más De chilito Para que salgan jugosos Yo aquí ya hice dos Son diferentes formas De cerrarlos Ahí depende de ustedes Como les guste Este es uno Yo le hago así Ok Y va un pedazo De hoja de aguacate Y una de laurel Y les decía Yo les hago así Depende como a ustedes Se les facilite cerrarlo Ya nada más Lo apretamos bien Para que no se les salga Nada del jugo Y así debe de quedar Ok Y ya la otra forma Se le ponen Un pedazo de hoja Y dos pedacitos De carne Y un poquito más De chilito Y su hoja De laurel Y de aguacate Y la otra forma Va así Como si fuera Un tamal Como se les haga Un poquito más fácil A ustedes Y aquí están Son dos formas Como ustedes Le gusten Ok Amigos Ya terminamos De envolver Todo el Luchote Ahora lo vamos A tapar Para que se cueste No más rápido Con el vapor No salga nada Ok Lo vamos a poner Ahora A la lumbre Aquí yo Luego tengo A fuego alto Lo voy a dejar Que hierva A fuego alto Y ahí lo voy a dejar A término medio Ok Lo vamos a dejar Cociendo Una hora y media A dos horas Aproximadamente Ok Muy bien amigos Ya regresamos Ya pasaron Las dos horas Vamos a checar Como quedaron Los michotes Vamos a checar Así deben de quedar Suavecito Y con jugo Para que Estén más sabrosos Lo vamos a probar Delicioso Se leyeron riquísimos Se leyeron muy sabrosos Esta es una receta fácil Y rápida Bueno no rápido Porque son dos horas Pero es económica Y fácil Estos michotes Los estoy haciendo Para hoy Para celebrar navidad Y quiero desearles Una feliz navidad A todos Y gracias Por suscribirse A mi canal Y por sus comentarios Y feliz navidad Para todos Vemos en el próximo video Gracias 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 Gracias.